Sí, buenas tardes. Buenas tardes para todos. La lista de convocados, Pedro Galese, José Carvalho, Angelo Campos, Luis Alvíncula, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Cristian Ramos, Alexander Callen, Luis Abram, Miguel Trauco, Marcos López, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Josimar Jotun, Cristófer González, André Carrillo, Gabriel Costa, Edison Flores, Cristian Cueva, Raciel García, Gianluca Lapadula, Alex Valera, Santiago Ormeño. 28 jugadores. Gracias, profesor. Vamos a ir con la primera pregunta de Juan Acevedo. La lista de convocados, Pedro Galese, José Carvalho, Angelo Campos, Luis Alvíncula, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Cristian Ramos, Alexander Callen, Luis Abram, Miguel Trauco, Marcos López, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Josimar Jotun, Cristófer González, André Carrillo, Gabriel Costa, Edison Flores, Cristian Cueva, Raciel García, Gianluca Lapadula, Alex Valera, Santiago Ormeño. 28 jugadores.